Hola que tal, bienvenidos a la sección Zona Rosa, hoy los estaré acompañando con mucha información en general de su interés. Con diversas actividades, las egresadas, padres de familia, estudiantes y ciudadanía en general se unieron para la Colegiatón por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Este es solo un inicio de una serie de actividades para recaudar 200 millones de pesos. En unidad por el rescate del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la Colegiatón comenzó desde la una de la tarde de este viernes. Hoy empezamos con el Colegiatón, empezamos esta mañana con 150 mil pesos que fueron haciendo donaciones y en este momentico llevamos 7 millones 596 mil pesos. La jornada comenzó con actividades culturales y artísticas realizadas por los estudiantes del colegio y con el apoyo de padres de familia y egresadas, quienes además se encuentran recaudando fondos a través de la venta de toda clase de recordatorios. No pensábamos que fuéramos a tener tanta acogida en tan poco tiempo. Nosotros abrimos este colegiatón apenas hace dos horas y media y en este momento ya llevamos más de 7 millones. Quiere decir que Tuluá quiere el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Las empresas nos están colaborando, el grupo de padres de familia, lógico que también, y por supuesto las alumnas que realmente queremos y hemos trabajado por muchos años por nuestro colegio. Yo creo que debemos unirnos en esta gran campaña para salvar nuestro Colegio Sagrado Corazón de Jesús porque es una institución con 94 años aquí en nuestra ciudad de Tuluá, sacando mujeres para la excelencia. Las egresadas del Sagrado Corazón de Jesús dan muestra de eso, mujeres profesionales, exitosas y todos queremos hacer parte de este hermoso colegio que ha llenado de valores, la mujer tulueña. Otra de las propuestas es la venta de un bono para recaudar fondos. Es adquirir un bono que nosotras mismas vamos a realizar con el fin de que por tres años consecutivos podamos sostener más de 100 niñas en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y que ingresen nuevas a nuestro colegio. Las actividades continuarán en este estado y se extenderán hasta la noche si es preciso por la meta recaudar 200 millones de pesos. Este domingo 5 de octubre desde las 4 de la tarde se realizará una nueva jornada de Cristo al Parque con el apoyo de la Administración Municipal. En esta oportunidad el turno es para la Iglesia Bautista que traerá dos grupos de Hip Hop Cristianos. La Plaza Cívica Boyacá será el escenario para Cristo al Parque este domingo 5 de octubre. La jornada iniciará desde las 4 de la tarde con rock, teatro, breakdance e invitados muy especiales. 7 Celeste que es un grupo que tiene una trayectoria ya bastante larga en lo que es el Hip Hop, es Holy Hip Hop, quiere decir Hip Hop Cristiano, siempre llevando un mensaje a todos los jóvenes, a todas las personas que se basan en que salgan de las drogas, por ejemplo que apoyan cuando hay muchas personas que están a punto de suicidarse, que escuchan un mensaje oportuno y pueden lograr o salvar sus vidas si se puede seguir de algún modo. Lírica Celestial es otro grupo también de Hip Hop que va a estar ahí acompañándonos, va a haber teatro, van a haber muchas cosas que van a ser sorprendentes e impactantes para las vidas de muchas personas. Sí, la entrada es libre, la entrada es libre, cualquier persona, esto es, los espectadores son desde niños hasta grandes, adultos, tercera edad, para todos es el evento. El evento es apoyado por la Administración Municipal y la Asociación de Misioneros Cristianos del Centro del Valle y cada mes le corresponde a una iglesia cristiana diferente, una cita para que toda la familia asista el próximo domingo. Para el evento de los famosos Buscan la Fama, la salsa tendrá las mejores exponentes del género, entre ellos el intérprete del ritmo que por esta época pone a bailar la salsa choque. Francisco Girón se ha desempeñado como director del Departamento de Arte y Cultura. En las más recientes versiones de los famosos Buscan la Fama lo hemos visto bailando, pero en esta oportunidad hará dos cosas, cantar y bailar. Es una colaboración que se hace con mucho cariño para esta noble causa, vamos a ir con toda la música urbana para la gente linda de Tuluá. En el escenario lo acompañarán los mejores exponentes del género en Tuluá y unas bellas bailarinas. El show me acompaña a mis hijas que son las bailarinas, me acompaña a cantantes de música urbana de Tuluá, en Tuluá hay mucho talento en la música urbana y ellos lo representan. Pachito Girón, como es conocido en el mundo cultural de la Villa de Céspedes, asegura que lo suyo es el baile, pero asegura que el mejor show en la noche de los famosos será el suyo. De con toda, faltan los aretes, faltan el bling bling y todo el trabajo de música urbana totalmente personalizado porque esa idea va a ser un artista famoso. Una gran sorpresa se llevarán las personas que apoyan la causa de los famosos Buscan la Fama por los niños y jóvenes de la Fundación Manitas. Una hermosa bailarina de la Fundación Cultural Los Chaguaros cumplió sus 15 primaveras. La celebración fue todo un acontecimiento en la finca Villa Las Palmas en Agua Clara, que compartió con sus familiares, amigos y compañeros de ANSA. Como una princesa en su vestido aguamarina, Gielin Martínez Hurtado recibió de manos de su mamá, Carmen Rosa Martínez Hurtado, la corona que la consagró en sus 15 años. Con un abrazo, su progenitora hizo la apertura de la celebración en la que la jovencita encendió 15 velas en conmemoración de las personas más especiales de su vida. Hubo un momento para las fotografías con sus amigos, su primer brindis, luego la foto del recuerdo con sus seres amados y el momento más esperado, el primer baile, el vals que marca el inicio de una nueva etapa de su vida. De pronto el cadencioso ritmo del vals fue emplazado por música muy alegre, sus compañeros del grupo Chagualos se unieron a la celebración y ella, pese a su traje de princesa, no de un minuto, el miss en el contagioso baile, haciendo lo que más le gusta. Mi Gelli, hoy te quiero decir que feliz cumpleaños, la felicito por estos 15 años, usted es como una prima, hermana para mí y para todas, para Aleja, para Máfe, para todas y pues felicitaciones y que la aproveche mucho. Quiero felicitarla, sé que es una linda niña, la conozco desde muy chiquita y ha crecido con nosotros, feliz cumpleaños Gelli y que siga siendo tan hermosa como siempre. Gelli, en nombre mío y de toda la familia queremos felicitarte, desearte que Dios te dé muchísimos, muchísimos años más de vida, de muchísima felicidad, de muchísima más sabiduría, que sigas siendo muy, muy, muy inteligente, tan echada para adelante, que Dios te premie con todo lo que quieres lograr, que puedas viajar, conocer, trabajar, estudiar muchísimo, seguir aprendiendo muchísimo, que sigas triunfando y que Dios te siga bendiciendo. La recepción se realizó en la finca Villa Las Palmas, en Agua Clara, donde la alegría de la quinceañera y quienes le desearon lo mejor, inundó todo el ambiente de felicidad. La institución educativa Julia Restrepo celebró con un desfile el Día de la Colombianidad. Nos despedimos hoy con todas las mejores imágenes de esta celebración. Nos vemos en el próximo lunes con más Zona Rosa. Un besito, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.